LARGARON EL PREMIO JULIA ROYAL Sale rápidamente hacia la delantera Número 3, Theo Price Saca pequeñas ventajas en el 8 Gran banker, cerca lo viene haciendo Número 1, Francisco de Boedo Más abierto, carga el 9, Warcaman Recuerden los primeros metros de carrera Comanda las acciones el número 3, Theo Price El pescueso de ventaja sobre el 8, Gran banker Cerca lo viene haciendo por dentro El competidor número 1, Francisco de Boedo Más abierto el 9, Warcaman Ganando terreno el 5, Secreto Mío Pasan por la señal de marcatoria de los 600 metros Los participantes de la décimo cuarta Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el 3 Theo Price en la vanguardia mantiene ventaja Sobre el número 1, Francisco de Boedo Cerca lo viene haciendo el 9, Warcaman Por dentro se filtra el 2, Mi Predilecto Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera Con el 3, Theo Price en la vanguardia Medio cuerpo de ventaja, solo el número 1 Francisco de Boedo en larga tropezada Lo viene haciendo el número 2, Mi Predilecto Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera Con lucha en la vanguardia 3 pequeñas ventajas, solo el número 1 Pocos metros por el disco Sigue la lucha en la vanguardia Por dentro el número 3, Theo Price Mantiene ventaja, solo el número 1, Francisco de Boedo Tercero el 2, Mi Predilecto Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!